El micoturismo o turismo micológico puede convertirse en un atractivo más de la comarca de Tarazona y el Moncayo. Para ello es necesario iniciar el desarrollo de todo su potencial, muy ligado al medio ambiente. Con este propósito se han celebrado unas jornadas para profesionales del sector y la zona, impulsadas desde la Oficina de Desarrollo Socioeconómico del Parque Natural. En Aragón un decreto regula desde 2014 el aprovechamiento de setas en terrenos forestales. Por fin, desde el año pasado disponimos de un instrumento que permite o facilita o poner los medios a todos los ayuntamientos y particulares a regular lo que sería el aprovechamiento micológico. Se trata de dar un impulso a lo que sería el micoturismo tan famoso últimamente en el Moncayo. Y como por ejemplo el modelo de San Martín puede ser relativamente fácilmente aplicable a todos los municipios del Moncayo. El Ayuntamiento de Tarazona, que es el municipio con mayor extensión de término municipal de toda la comarca, es partidario de apostar por el micoturismo pero de forma conjunta. Los pasos que hay que dar tienen que ser pasos conjuntos con el resto de la comarca. Tenemos que ir todos de la mano y sobre todo tenemos que dar los pasos muy bien pensados para que no se vuelvan con estos problemas que están teniendo en cuanto a recogidas masivas en otras comunidades autónomas como puede ser Castilla y León. Esos pasos hay que darlos muy bien. Tarazona está por supuesto en esa línea. Tenemos que trabajar conjuntamente con el resto de municipios. Y la verdad es que con el patrimonio natural que tenemos, este potencial, tenemos que sacarlo adelante y tenemos que explotarlo. En definitiva, hacer de las setas una excusa más para viajar hasta el Moncayo y disfrutar también de su cultura, gastronomía y patrimonio. Por ejemplo, yo tengo una casa rural y le digo a una persona que aquí hay micología donde puede aprender o donde puede ir a revisar sus setas, que ese lugar esté abierto, que haya una oferta de menús micológicos, donde yo puedo hacer que ese cliente se vaya encantado y vuelva otra vez y hable del Moncayo como un sitio donde ha aprendido, ha disfrutado y ha comido bien. Me parece que tiene muchas posibilidades. Primero porque es algo novedoso y porque realmente no se hace nada en torno a el mundo de las setas y de lo hongo fuera de aquí. Y además, por supuesto, en el Moncayo, si unimos todo el curso estadístico que tiene, con el paisaje, el alojamiento rural, el patrimonio, pues bueno, se podría hacer algo muy interesante. Yo creo que hace falta promoción, como todo. Hace falta promoción y que se conozca. Que la gente de Zaragoza no nos cueste, por ejemplo, el coger el coche y que tenemos, si es que es apenas una hora, el venir hasta aquí. San Martín de Moncayo es un modelo a seguir porque hace más de diez años que apostó por la micología y ahora es un pilar fundamental de su economía. Pues el balance de los doce años que vamos haciendo jornadas a nivel turístico, pues ha ido increscendo, ha ido pasando de las primeras jornadas que fueron como experimentales. Cada día, pues el turismo micológico ha ido en aumento, sin duda ninguna. En doce años se ha incrementado la oferta hotelera, de restauración, incluso también se han creado cafetería, aparta hoteles y demás. Y la oferta crece y la demanda también. Este fin de semana, cientos de personas acudirán a las actividades organizadas con motivo del otoño micológico, que vuelven a incluir salidas al campo para buscar setas, clasificación y exposición por especies, además de un mercadillo y degustación popular de tapas elaboradas con estos frutos cada vez más codiciados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!